Hola amigos del canal, soy Tonic Geogaming y estamos aquí un día más con un nuevo capítulo de nuestra serie Mad Max. Bueno, vamos a montar eso en el vínculo. Y aquí tenemos bastante que explorar aún, si se falta pájaro, madre mía. Tenemos esta otra zona, a ver, ¿cuál podríamos limpiar? Tenemos esta, pero no nos falta tanto, pues igual nos venimos aquí, con dos cojones. Claro que sí, vamos a venir aquí, vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por aquí, por ahí. Y nos vamos a ir a hacer un boss, un boss de los grandes, no de los pequeños. Con dos cojones, un pie a favor, nada de un supremo viciado, vamos a ir a por los goles. Vamos a ir a rompeñarlo, o lo matemos como al último del otro día. Vamos a ver qué nos contesta. No sé si siguen a la mitad de lo que dicen, los Krotus muertos o no, me vendrá a arrancar con el hígado. Vale. No sé si es todo lo que me tienes que decir, amenazarme. Pues vale. Vaya tía, más tonta. Vale, voy a hacer eso primero. Ahí vienen unos pierros del desierto, voy a caminar. No te vayas. ¡Vaya tía, voy a defenderla con mi vida! Me imagino que esto estará por aquí. ¿O no? Por si cual va a hacer mal. ¿Alguna entrada por aquí secreta? No. Vale, la entrada es por aquí. Mute Boris. Vale, vamos a por ellos chicos. Vamos a hacer estos dos campamentos pequeños. Y luego nos vamos a la zona del super mega campamento. A ver. Vale. Mucha escala hay que subir para que luego te den nada. Lo veréis. Será para coger cuatro chatarrillas. Vale. Por ahí se puede ir, parece ser. Por aquí también. Vamos a mirar primero por aquí a ver. Comida. Vamos a tope. Cien por cien por cien. ¿Y aquello que es? ¿Qué es esto? Ah, vale. Me suena. ¿Me quiere sonar? Me quiere sonar. Vale. Esto es el campamento aquel que limpiamos. Vale. Ese que tenemos aquí en el minimapa. Nuestra izquierda. Que está marcada ya como he hecho. ¿Os acordáis? Que era un... Esto de tirolinas. Vale. Era la entrada trasera. Ya que el campamento que hicimos que había 32 enemigos que eliminó. Ya va. Que no te has torcido el tobillo, Nina. Seas cagueti. No, es que mayor estás. La doble asiática. Vamos, mira. Madre mía, ahora que vamos a liar a los chavalitos. A ver, espera. Trota al perro supremo. Aquí, a ver, a esto era perro supremo. Vale. Bueno, un perro supremo hoy es que se va a perder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Dos, uno, cuatro y nueve Tenemos la chatarra Ahí arriba hay un emblema Agua ¡Guy! 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 Si no vamos a... Vale... Ok, ok... Cuchillo... Vale... Aquí teníamos algo... Cuatro... Este campamento va a ser fácil... Pensé que iba a ser más difícil... Pero... Nivel de dificultad ponía difícil... Pero no lo creo yo... Mira donde tenemos ahí... Otro cuchillo... Vale... Habrá que subir por ahí... Pero primero vamos a por el empleo... Por aquí... Esto sigue hacia allí... O es por aquí... Que creo que será... Por aquí... Vamos para arriba... Esperemos... Mira donde hay el empleo... Lo que hemos visto antes... Mirar donde está el otro allí... Vale... Vamos por aquí... Cinco... Vale... Lique a... Cariño... Te voy a matizar... Es esta caída... Te he visto... Esta carta... Te he visto el oficial... Eso... Con mucho grupo de chavales... Desde el coche... De la gana... Vale... Tiene que ver una manera de llegar allá... Paso de allá... Se baja por ahí... Ahí tengo un arma... Paso de allá... Nos quedan dos emblemas... Y cuatro chatardas... Y cuatro chatardas... Cuchillo... Llenos... Pero lo vamos a matar... Seguramente con eso... Uy... Si te pillas ese mancho... Te desmonta... Más agua aquí... De ese Scherkerh verse de arriba... nos queda un emblema y dos chatarras vamos a ver y arriba ya estaba el jefe por eso estaba la fuente ahí vamos para allá voy a coger arma para el jefe mira, por aquí espera, voy a bajar esto por si acaso esta arma creo que es de las flojas tendría que haber cogido un bate mejor pero bueno, ya que está bueno vamos a perder tiempo bajando esta creo que es de las que de dos golpes se rompe es de calidad floja vale, aquí estaba ya el agua a la vuelta de esta esquina bueno, aquí estará ya no, no te vienes aquí no aquí este es mi lugar a ver, que tiene este de nuevo uff, la primera en la frente este es el fuego se mueve el huevo este es fácil, madre mía con no 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 Esto ha sido fácil, vaya, vaya basura, pensé que esto iba a ser salido. Un filo colosal, vale, pues vaya mierda lo he visto. ¿Paso tanto? Gracias. Vamos aquí. No sé, muy sencillo. A lo mejor también es porque voy muy equipado, pero vamos. Un poco podían haberse lo curro un poco más, yo qué sé. Lo que dije la otra vez, parece feo que utilicen el mismo. El mismo dibujo para todos los jefes supremos. Se lo podían haber currado un poquito más en ese aspecto, ya que el juego está tan bien, por detalles de esos tontos, que son tontos, que eso hubiera puesto una cresta y otro arma, ya cambiaba. Si tuviera otra imagen, otro aspecto, yo qué sé. Vamos a ir, ya estoy. ¡No! ¡It's a war party! ¿De dónde estáis? ¿Qué estáis debajo de la arena? Me han jodido, ¿no? Tú te las vas a llevar, por parte media ¿Queda alguno vivo? Aquí hay uno Tú te vas a llevar un puñillo No, no va a dar tiempo Estoy en racha de joder Vale, ya quedaba el 100% este día Ya tengo 600 de chatarro otra vez Vamos a ver A ver Vaya no le he quitado nada Uy 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 Vaya no le he quitado nada 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 Eh Buena Vaya no le he quitado nada 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 ¡Suscríbete! Un guerrero viene a caminar. Quizás intentar romper la tarra de la transferencia del señor Scrotus. Estos pubes construyeron esto para transportar crudo. Pero tiene protección. Una alerta. Algunos de los pubes pueden golpear la fuerza. Veo más barbacalos allí. En el rey que está junto a la bandera, hoja central. A la izquierda de la puerta principal. Este no va a ser fácil. Todos a volar. Tus problemas, déjalos. A la izquierda. Espera, Flavador. Vale. Ahí está, debe ser una entrada. 1,2,8. Se atarra emblemas de líquidos. 1,2,1,2,3. 2,5,4,5,5,5,5,5,5,6,6,6,7,2,0. ¡Suscríbete! Ya está, luego cocodrilo. No sé ni por dónde entrar. Ahí está Sol. Ahora mismo voy a sol entrar totalmente. Por los derechos he venido. Por los derechos he venido. por aquí no por aquí no, me he venido por aquí o que? no, me bajo por ahí a ver si, me bajo por aquí mira, donde hay un escuadrón wow, está mucho más cerca cuidado cuidadito vale, he venido por aquí por lo tanto, eso lo he visitado eso lo he visitado lo que me he visitado es esto agua venga, bebe agua más rápido hostia, gasta mucha munición demasiada demasiada chavales pero bueno, muchas muchas gracias muchas gracias chavales kit Ingrid! ¡Nos tenemos compañeros! ¡Vamos y obtenerlo! Las cosas se quedan muy pesadas. No solo en las zonas de matamiento. Ay, que es bello. No está entrando. ¿Skrotus qué? Ha hecho algo de Skrotus. Cuatro de ocho. Qué bueno. No quería gastar en eso mismo ni tiempo. No quería salir. No quería salir. Chico. Estoy intentando lo de hacer lo del escudo. Pero no me sale. No. 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 Tengo que petar eso. Tengo que petar eso. Tengo que petar eso. Tengo que petar eso. No. No. tori, no seas tonto tratarte tu solo esta maza me mola vale, uno de chatarra esta aquí vale vale y adiós si bien falta uno falta uno y esta ahí arriba creo no no, esta ahí por ahí, por ahí se va por ahí se va por ahí cento per cento no 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 están aquí los despiezadores despiezándolo todo bien cento per cento vamos a venir aquí luego a la carrera bueno no, la carrera útil nos queda un espantapájaros un franco tirador y dos campones un espantapájaros un franco tirador un espantapájaros un franco tirador y dos campones es un espantapá un espantapája un espantapája un espantapája num un espantapája ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se sube ver a ese...? Tiene alguna subida por aquí... No se atreve a entrar aquí... Es terreno sagrado... ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver si, como lo ves. Bueno, dirección contraria. Bueno, a ver si, como lo ves. 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 Vamos, a ver dónde está el que nos está esperando. Ahí que le vamos a dar un par de. Vamos, a ver si, como lo ves. Bueno. Por aquí no sé si hemos venido. Me apetece recorrerme. Eso fue allí, a ver. Antes de continuar, que creo que por ahí nos encontraremos. Vamos, a ver si, como lo ves. Es imposible que no haya nada por ahí. Vamos, a ver si, como lo ves. Vamos, a ver si, como lo ves. No hay falta de mi coche, que me lo vas a rayar, chaval, un arma, un arma, tenía un arma, que no me cuesta, quiero la arma, voy a hacer un remate con arma desarmada. Redondo de tanera. 3 de chatarra. 3 de chatarra. Aquí no. 1, 2, y 3. 4 de chatarra. 4 de chatarra. 4 de chatarra. 5 de chatarra. 5 de chatarra. 5 de chatarra. Vamos a ver, vamos a darles caña. Por aquí va a ser que no. ¿Que queréis que suba? Ya lo veo. Y ya voy a ver esta vida. Oh, quería hacer él. ¿Dónde vas a ir? Ven aquí. Solo quedas tú. Deja de aplaudir. No me dejan hacer el remate con arma. No, vaya cabrón eso. Me lo ponen bien. Solo tres de esa tabla. Uno. No. No. Oh no. No. Ok, lo aprovecho. Vale. Estará por aquí el último que falta. Mira, mira. No. 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 Mira. Tú me quedas sin rematar a una cuerpo al hombre. ¿Quién está ahí? Hola mijo No, no te pegas ¿Quién está ahí? 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 Mi reino pone un arma ¿Quién está ahí? ¡Gracias! 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 ¡Sí, tengo una protección de guardar pero no se pierde, por favor! Recuerdo... ¡Gracias! ¡Gracias! Lagarto o hancho? Lagarto o hancho? Y aqui ahora hay otro campamento que esta por ahi? Ah buena joder Hola buena Hola cuantos coches hay? Cuantos coches hay aqui ahora? Ya, ya me han dado Stop por mi eh? Ahoy Vamos a hacer estampar un coche de esos contra la puerta Es que hay tres, ¿eh? Es mi tentador 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 Un cuchillete, nos queda una de chatarra. Estará por aquí, ves. Nada. Esto que... Para nada. Vámonos, esto no vale para nada. Si llego a pasar por encima del puente, veo que... Si llego a pasar por encima del puente. Si llego a pasar por encima del puente. Vamos a meter ahí un campamento, pero igual lo visita bien. No lo veo ahí. Si llego a pasar por encima del puente. Si llego a pasar por encima del puente. Salí de ahí, cobarde. Si llego a pasar por encima del puente. ¿Tienes algo para mí? Si llego a pasar por encima del puente. Si llego a pasar por encima del puente. No lo veo, no lo veo. No es que llego a pasar por encima del puente. me di que hay chatarra, ya esta para la poesia, le dije a esa gente que si se presionara yo haria algo historias para no dormir bueno ya nos acercamos aqui y no soy en todo terreno soy en todo terreno y lo que se lleva ahora mira mira chicos chicos es que deis recordar sobre esta foto pero esta fue el ultimo fragmento de nieve de la historia no recuerdo la inocencia si si joder le estoy dando la A y no me hace muere muere rueda rueda muere rueda muere 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 que ricos gusanos chanitos vamos allá vale, ya tenemos un buen tago de chatarra pero vamos, que ya nos hacen falta de 900 y 900 a ver si pillamos un par de tormentas buenas coño chanitos y y y y y y y y No buttons nada. ¡Repara, repara! Ven chugui. Nos queda un frango tirado y los dos campos de mina. ¡Adiós, señor frango tirador! ¡Vale! Pues ahora la carrera. ¡Vale! ¡Vale! Y ya se nos quedan los dos campos de minas. Y cerramos el episodio de hoy, dejando esta zona. ¡Adiós, tal! ¡Vale! 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 ...D-D-D-D ¡Somos mettre estão lejos! ¿Somos usar este, nos ginosa? Pues utilizamos el elizo. ¡Gracias! 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 Creo que no he pegado en tira a otro... ...como sea... ¡Gracias! 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 No mola nada el spinos en este... Nada, y en cuanto te rozas con algo... Irán... Ya no me he ganado... ¡Ja, ja! ¡Míralo! ¡Míralo! No se va tanto, Dios mío. Increíble. Es que me quedo aquí. He empanado. No le daba a repetir. No le daba a repetir. Bueno, ya que estoy aquí. Vengo a donde gudlas, cojo el total que ocupa allá. No. 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 A ver, Antonio. En el próximo capítulo miraremos lo de los arcángeles, a ver. Si ya puedo fabricar alguno más. No. 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 No me jodas. He venido con el coche de Chucky, tío. No quería este coche. Tengo que venir desde allí, tío. Qué asca. No. 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 Tengo que ir hasta ahí con el puto bike. Si eres un huevo. Venga, vamos. Vamos con las mierdecillas. Venga, vamos. Vamos con las miras. Venga, vamos. Venga. Venga, venga. No quiero, no quiero, no puedo. Bueno, pero el de Barcan puede mirar. Por favor. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Me dio, me dio. Me dio a la izquierda. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias! ¡Te tocco! ¡Mirlo! ¡Mirlo! ¡Y bien, ahora menos! ¡Mirlo! 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 No nos queda el campo de minas la carrera. No nos queda el campo de minas. No nos queda el campo de minas. No nos queda el campo de minas. No nos queda el campo de minas.